¿Cómo estás vieja? Imagino que más de uno de ustedes habrá pensado, ¡zas! ¡Se nos hizo terraplanista! Bueno, no querido amigo, pero si lo pensaste en pequeño o gran nivel es porque estás relacionando directamente un tema con el otro, como si existieran solo dos posibilidades y tuviéramos que aferrarnos a una de ellas para obtener una identidad. Y al hacerlo perdemos toda posibilidad de incorporar nuevos conceptos y escuchar otras propuestas, sin sentirnos desafiados o invadidos como cualquier mamífero. Y de pronto nos encontramos discutiendo de ciencia y política como si estaríamos hablando de fútbol, donde remitirnos a malos hábitos de la madre de nuestro interlocutor es válido. Se llama polarización y es el eje de nuestro video de hoy. O visto de diferente manera y para que quede más claro, podría ser el origen de una gran mentira. Primero voy a mostrar por qué creo que la NASA nos miente. Veremos el contexto histórico donde esta mentira tuvo su nido, pero sin hacer más que exponer datos. De hecho, lo que vamos a hacer es analizar videos oficiales y datos aportados por la ciencia oficial de turno. Si querés chequear algo, va a estar acá abajo en la descripción. Repasaremos lo que sabemos, lo que no y sobre todo lo que creemos saber y damos por sentado con respecto a la carrera por la conquista del espacio. Sin más, empecemos. Ojo, vamos a dejar en claro que cuando decimos la NASA es porque es la empresa más presente en la concepción colectiva de la conquista del espacio. Pero sucede que los chinos, japoneses, indios, canadienses, rusos, europeos y SpaceX de Estados Unidos también están en la carrera espacial y todos ellos aseguran haber llegado al espacio. Todos ellos utilizan tecnologías similares y todos ellos basan sus mecanismos e interacción con las altas capas de espacio anclados en las mismas matemáticas. Entonces, podríamos decir que si la NASA miente, ¿todos mienten? Bueno amigo, veamos qué material oficial tenemos para responder a esta pregunta. Empecemos entonces desde el comienzo de la carrera por conquistar el espacio. Vamos a recopilar la información documental y académica y los invito a participar en esta propuesta, ya que varias manos tipeando y varias mentes contrastando y refutando información nos llevará a una más acertada conclusión. Al finalizar este vídeo, los invito a dejar en los comentarios algunos datos o links que consideren con información relevante, tanto para complementar como para refutar, porque este, queridos amigos, es el primero de dos vídeos. Durante el segundo vamos a analizar e incorporar el aporte de los suscriptores y finalmente daremos una conclusión que, como debe ser, no será una conclusión cerrada, sino que será una actualización de nuestros conocimientos acerca de este caso en particular. Y que en un futuro puede ser que nuevos datos cambien nuestro paradigma y vamos a estar abiertos al cambio. Empecemos con lo fácil. Vemos una comunicación en directo con la ISS con un delay de 11 segundos. Y luego vemos que el astronauta canadiense Chris Hadfield canta desde el espacio en sincronización con un coro en Estados Unidos. Acá hay una incongruencia. Podemos decir que no sabemos cuál, pero podemos asegurar que una mentira hay. En esto estamos todos de acuerdo. Por otro lado tenemos a Elon Musk representando a una empresa privada, SpaceX, y que entre otras cosas mandó un coche Tesla al espacio. ¿Y qué característica tiene este coche? Ninguna. Es un auto normal. ¿Y cuál es el problema? Que fuera de la atmósfera, la temperatura al sol alcanzaría los 250 grados centígrados y en la sombra los menos 100 grados. Y en el vídeo de 4 horas colgado en YouTube podemos ver que no sufre ninguna exposición a cambios tan abruptos de temperatura. Sabemos que los plásticos y pinturas de los autos se deforman bajo el sol y que los metales se expanden y contraen desordenándose atómicamente en cada cambio. También podemos ver algunas puertas inverosímiles de la ISS, hechas como de un material no muy tecnológico ni muchas ganas que digamos. Pensemos que es una base internacional a 400 kilómetros de altura, a 1600 kilómetros por hora, a menos 100 grados a la sombra y 250 grados al sol. Ahora bien, suponiendo que la ISS está orbitando el planeta a 380 kilómetros de altura y sabemos por datos oficiales que la fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, lo cual significa que estando en el ecuador la fuerza de gravedad es menor que en otras latitudes, precisamente en los polos la aceleración en caída libre sería, según los datos oficiales, de 9,83 metros por segundo cuadrado. Y en el ecuador de unos 9,78 metros por segundo cuadrado, dado que el aumentar la distancia disminuye la fuerza de atracción. Y si esa distancia la llevamos a los 380 kilómetros de altura, que es donde está la ISS, la aceleración tendría que ser de unos 8,71 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué flotan? Creo que queda claro el concepto, podemos oler que algo no está del todo bien. Pero ¿de dónde viene esta idea de mentiras y verdades? ¿Hay algún engaño? Y si no lo hay. ¿Cuáles son las explicaciones lógicas para estas preguntas? Vamos con un poco de historia. Muchos de ustedes recordarán que el 16 de julio de 1969, a eso de las 9.32 de la mañana, los señores Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin partieron en el Apolo 11 desde Cabo Cañaverial en el Saturno V. Alucinarían el día 20 de julio, fecha que conmemora el Día del Amigo, puesto que esta fue una jornada donde se registró una baja en la actividad criminal notable al estar todos prendidos en sus aparatos de televisión o radiotransmisores. De lo que seguramente poca gente se acuerda, es que el 4 de octubre de 1957, 12 años antes, en pleno apogeo de la Guerra Fría, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik I, el primer satélite en órbita. Esta, entre otras noticias relacionadas a los logros de la Unión Soviética, llegaban de golpe a Estados Unidos. Y muy tarde o en ocasiones ni llegaban a países bajo el régimen informativo de los Estados Unidos, dado que no se informaba de los avances de los soviéticos en las noticias. Por aquellos años, en Estados Unidos, la gente pensaba que la Unión Soviética difícilmente podría fabricar una tele o un refrigerador, según lo que la prensa les informaba. Con lo que la instalación de un aparato que lo sobrevuela cada 90 minutos era por lo menos inquietante. Se corrían rumores de que podía liberar bombas, sacar fotos y demás paranoias que llevaron a la administración de Eisenhower a crear la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. En otras palabras, la NASA. Recordemos que la Guerra Fría fue un fenómeno sobre todo informativo y mediático, nacido con el fin de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1945, y que consistió en dividir al mundo en dos fuerzas. Por un lado, la Rusia, de Lossif Stalin, y por el otro, los Estados Unidos, de Harry Truman. Desde entonces, ambos bandos se dedicaron a lograr mayores adeptos en el mundo a través de métodos que habían inventado los... nazis, y que ellos perfeccionarían. La propaganda. De esta manera, de este lado del mundo, los malos siempre eran los rusos, y los Estados Unidos, nuestros protectores y amigos, y viceversa del otro lado. Llegando así a iniciar la conquista del espacio, protagonizada por científicos entusiastas y financiada por un aparato que buscaba la propaganda política. La estrategia en el campo de batalla se traslada a la estrategia mediática. El 15 de septiembre de 1959, Estados Unidos recibe la visita de un alto mando soviético, Nkita Grushchev. Era la primera vez que un alto mando de la Unión Soviética pisaba suelo capitalista. Parecería un gran gesto de solemnidad y camaradería, pero lo primero que Nkita hizo fue regalarle a Eisenhower una copia de un medallón enviado a la luna por un cohete soviético. Sería la primera de varias mojadas de oreja. Así fue que los Estados Unidos, cansado de tanto bullying, decide tomar cartas en el asunto. Solo que estos no deciden arrancar con pequeños medallones a la luna ni satélites, sino que directamente ponen una cabina apresurizada donde pueda viajar un tripulante. El denominado Proyecto Mercury. Las pruebas de la adaptación sufrió un 65% de errores catastróficos, y mientras estos sucedían, los científicos buscaban a los más aptos para pilotear el aparato. Siete fueron preseleccionados, aunque un comité de médicos del proyecto advierte de posibles fallas en el cuerpo en microgravedad, con lo que deciden que el piloto sea un chimpancé. Afortunadamente, la misión sale bien y el chimpancé vuelve a la Tierra sano y salvo. Con algo de estrés y sabiduría como en todos los viajes, una gran noticia para los Estados Unidos. Habían puesto al primer chimpancé en microgravedad. Sería la hora de poner al primer hombre en iguales condiciones. El vuelo se programó para el día 2 de mayo de 1961. El elegido fue Alan Shepard. Así fue que el día 12 de abril del 61, el astronauta Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en orbitar la Tierra en el marco del programa Vostok I, impulsado por la Unión Soviética. Otra vez los soviéticos ganan la batalla. También se descubre que el chimpancé era africano. Perdón, un chiste malo. De todos modos, Alan es lanzado y consigue ser el primer estadounidense no chimpancé en orbitar la Tierra. Y es entonces que menos de tres semanas después, Kennedy anuncia el objetivo de alcanzar la Luna. Y hacerlo, obviamente, primero que nadie. Así fue que la NASA comienza a trabajar en el programa Géminis, donde luego de varias pruebas y viajes exitosos en cabinas para dos tripulantes, se preparan para el gran reto de lograr la primer caminata lunar, lo que sería salir de la nave y permanecer fuera de ésta. El 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov pasa 12 minutos fuera de la nave, con lo que pasa a ser el primer hombre en realizar una caminata espacial. Y así fue que los soviéticos vuelven a ganar la batalla. De todos modos, la NASA consigue el 3 de junio de 1965 realizar una caminata espacial, pero otra vez con gusto a comida fría. Se dispone entonces a llegar a la Luna. Es así como las misiones Apolo 1 a 10 reúnen la información y experiencia necesaria logrando orbitar la Luna y decidir dónde alunizar. Es el turno del Apolo 11, comandado por el bueno de Neil Armstrong, y a seis semanas de que se cumpla el plazo establecido por John Kennedy, y lo más importante, antes de que lo hagan los soviéticos. La misión Apolo 11 fue la primer misión en la que el hombre llegó a la Luna. Luego, solo la misión Apolo 13 tuvo una falla, explotó el tanque de oxígeno líquido. Afortunadamente, los tripulantes resultaron ilesos, y las Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 lograron alucinar y despegar con éxito, entre otros éxitos de las misiones. Luego de la culminación del programa Apolo, el 7 de diciembre de 1972, nunca un hombre, mujer o chimpancé, volvió a pisar la Luna. La tecnología con la que fue posible llegar y volver al cuerpo celeste fue destruida, y ya no hay cómo volver a hacerla porque los planos no existen, y las cintas que contenían las grabaciones del alunizaje fueron sobrescritas según versiones oficiales. Aquí aparece la incertidumbre. ¿Cómo es que ya no tenemos esta tecnología? ¿Cómo es que se sobre grabaron las misiones del Apolo, una agencia que recibe 54 millones de dólares por día? Y si no están invirtiendo en el espacio, ¿a dónde va toda esa plata? ¿Desde cuándo nos mienten? Y lo más importante, ¿qué pasará si es una estafa y se desenmascara? ¿Cuál sería el escenario en ese caso? ¿Cuál sería la reacción de una humanidad engañada? Este es el motivo de este video. No es discutir acerca de si llegamos o no en algún momento, sino de deducir si la información que se nos entrega es o no falsa. Por eso los invitamos a participar de esta búsqueda de la verdad. Recordemos que en la puesta en órbita de la Estación Espacial Internacional, la ISS, el 20 de noviembre de 1998, se logró con la participación activa de todas las agencias espaciales, la FKA rusa, la HATSA japonesa, la SCA canadiense, la europea ESA y, por supuesto, la NASA. Espero sus comentarios, sus argumentos y sus contraargumentos. El próximo video los voy a estar subiendo de acá a tres días, y va a haber un tercero, así que agarrate y empezá a comentar.